Discapacidad, respetables padres y madres de familia. Según la encuesta nacional de discapacidad, ENTIS 2006, 10.2 millones de la población en Guatemala, es decir, 1.6 millones de personas vive en condición de discapacidad. Lo hicimos de manera pública y de manera también representativa en la vía pública, en la calle, precisamente porque a las personas con discapacidad y las acciones que usualmente se persiguen en favor de las personas con discapacidad se hacen en lugares privados, en lugares encerrados, como quien dice que es un tema que no es de carácter público, que lo que suceda que sea privado, y por esa razón es que se incrementan las violaciones a los derechos de las personas con discapacidad y nadie se entera. Comprometerlos de manera pública. Segundo, nosotros como CONADI y como coordinación con la sociedad civil y organizaciones miembros del CONADI, darle seguimiento a esta agenda, a estos puntos en particular, darle seguimiento a las dos iniciativas que están en el Congreso, que es la de certificación, que es la de fomento al empleo, en particular el tema de las niñas y de las mujeres con discapacidad, el tema de educación inclusiva, que es fundamental, porque sin educación, sin formación, tampoco desarrollamos las capacidades para que estas personas tengan la posibilidad de acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones.